Te invitamos a conocer un Glamping a solo 45 minutos de Cali, ubicado en Poterrito Jamundí. El recorrido empieza saliendo por la Panamericana hasta llegar a la Glorieta que conduce a Poterrito. Encontrarás puntos claves como el cementerio Tierra de Mascotas, hasta llegar a este portón ubicado a mano derecha. Su Glamping cuenta con jacuzzi climatizado, internet, baño privado, televisor con Netflix, bafle, cocineta equipada con el fryer, sanduchera y un minibar con variedad de bebidas para que puedas escoger y disfrutar este momento. Lo mejor es un Maya Catamarán con vista a pico el oro, la cual podrás disfrutar y recuerda que es un lugar pet friendly para que vengas con tus peludos. Aparte también cuenta con columpio y hamaca para descansar y recargarnos de esta hermosa vista. Este lugar cuenta con dos planes, uno de 310.000 donde se brinda solo el desayuno y otro de 390.000 con comida y desayuno incluido. Si lo que buscas es descansar y tener privacidad, Blue Glamping es el lugar perfecto para disfrutar con la mejor vista hacia pico el oro en compañía de pareja, amigos o familia.